La Secretaría de Educación del municipio de Tuluá, con el liderazgo del especialista Ever Antonio Villegas Morante, diseña y adelanta el proceso de implementación de la estrategia educativa social denominada Temas de Amor por la Sociedad TAC, la cual tiene como objetivo responder a los problemas de orden social y las potencialidades a fin de lograr mejores condiciones de vida de nuestros estudiantes y sus familias, contando con la activa participación de los establecimientos educativos para impulsar el desarrollo humano y sostenible en el municipio de Tuluá. Esta estrategia se fundamenta en las siguientes acciones, gestionar las condiciones, recursos y espacios para el desarrollo de las prácticas académicas que promuevan la formación integral de nuestros estudiantes, articular los sectores cultural, social, económico, político y ambiental para promover los aprendizajes significativos de nuestros estudiantes y sus familias, gestionar el mejoramiento de las condiciones de la educación rural que permitan incentivar la permanencia de nuestros estudiantes en el campo y promover los espacios de interacción familiar mediada por la escuela. Resultados a destacar. Formulación y presentación del proyecto Sendero Ecológico Agroaventuras ante la UNESCO con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional, participación de más de 3.500 personas en el evento denominado Escuela del Parque con las TAS. Invitamos a la comunidad educativa de todo el país a unar esfuerzos para que desde la escuela como eje transformador se generen las acciones que permitan el mejoramiento de las condiciones de vida de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias.